¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez les traigo una historia ¿Qué pasó de verdad? Una persona se acercó conmigo Fuimos a un café y platicamos Y ella me platicó Que hace un par de años Su hija despertó como a las 4 de la mañana Gritando Ella obviamente fue a ver qué le pasaba a su hija Cuando entró, inmediatamente su niña le avisó Que había un hombre en su habitación Uno muy alto, totalmente de negro Y tenía un sombrero Y junto con él Una luz roja Lo pasaron, ya que la niña era muy pequeña Pero Eso se repetía cada 15 días Después, cada semana Hasta que fue diario La llevaron con un psicólogo Con ayuda Con profesionales No encontraban alguna razón Por la cual ella veía cosas Ella creció Y duerme actualmente con sus padres Pero Su mamá O sea, la persona que me contactó Me contó una anécdota Que me Hizo quedar en shock Mientras ella pasaba por el pasillo Donde está la habitación de su hija Dice que debajo de la puerta Sería una luz roja Muy intensa Dice que eso no era posible Ya que la ventana Tenía cortinas Ella Decidió abrir la puerta Y cuando lo hizo No había nada Estaba totalmente oscuro Dice que esa misma noche Se levantó a las 4 de la mañana A tomar un vaso de agua Tenía la garganta muy seca Y cuando pasó Por el cuarto de su hija La puerta estaba completamente abierta El cuarto estaba completamente iluminado Por aquella extraña luz roja Cuando entró La luz no se fue Aquella seguía Y había una sombra en la pared Era de un hombre con sombrero El cuarto actualmente ya no se ocupa Para nada Ni siquiera para guardar cosas Tiene llave Incluso Un candado Buscar una ayuda religiosa Dice que no ha sido de gran ayuda La niña De vez en cuando Tiene sueños con aquel hombre Dime ¿Alguna vez te has visto Aquel hombre con sombrero? Recuerda No olvides sonreír Y te veo en el infierno Claro Si es que existe Ha, 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 ha Ha, ha, ha